La máquina Giselle es invaluable para cualquier clínica que se ocupa de hacer medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque nos da mucha fluidez en diferentes diagnósticos que podemos tratar, en diferentes condiciones que podemos tratar, pero además nos da la consistencia y la seguridad de tener un kit que nos entrega cierta cantidad de células con cierta viabilidad consistentemente, pero además nos está dando la garantía de la esterilidad. Sino que además la máquina es como una especie de Swiss Army, un cuchillo Swiss Army. Nos tiene todo el procesamiento, pero además al mismo tiempo nos está fotoactivando la muestra. Está documentado que la fotoactivación aumenta la proliferación y la viabilidad de las células mesenquimales.